No habrá final mexicana en la Conca Champions 2024 porque Columbus Crew eliminó a los rayados de Monterrey en el cierre de las semifinales y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en estos 90 minutos que terminaron de dejar por fuera al conjunto mexicano. Bueno y ya tenemos definida la gran final de esta Copa de Campeones de la Conca Cup 2024. Será duelo entre ligas. Liga MX frente a Major League Soccer, Pachuca frente a Columbus Crew luego de como decíamos la eliminación de los rayados de Monterrey a manos del conjunto de Ohio y por eso en este video vamos a repasar todo lo que implica esto, lo que implica para el Mundial de Clubes, lo que implica para la localía en esa gran final, lo que implica también para los conjuntos que aún quedan con vida. Entonces vamos de una vez a repasar lo que sucedió en estos 90 minutos en los que Monterrey cayó 1 por 3 en casa en el estadio BBVA frente a Columbus Crew. Un partido en el que francamente el conjunto estadounidense inició mejor los primeros 5 o 10 minutos. Fueron de dominio bastante amplio de Columbus que tocó la puerta de Andrada en varias oportunidades, sin embargo no lo podía aprovechar y esto me parece ligeramente sorprendente. Si tomamos en cuenta que Columbus venía con esa ventaja, creería que se iban a tratar de al menos en los primeros minutos sostener este marcador para no entrar en aprietos, pero Columbus salió decidido a tratar de meter un gol más que le diera la tranquilidad y sucedió lo mismo que el día de ayer en la semifinal entre América y Pachuca, que cuando estaba dominando uno, anotó el otro y viceversa. Aquí, cuando Columbus parecía que podía meter un gol más, llegó el gol de Monterrey. Maxi Mesa que se fue, luego hubo una gran asistencia, se fue solo frente a Schulte, que creo que se equivoca al arquero de Columbus porque duda entre salir o quedarse en la línea, queda medio camino y entonces Maxi Mesa muy bien, le hace un globito, le pasa por encima y la pelota que en realidad pega en el palo y lo termina metiendo Sheverco, el defensor de Columbus, autogol para que en ese momento Monterrey no solamente empatara al global, sino que se ponía en la gran final porque estaba el global de 2x2, pero recordemos Monterrey había anotado allá en Columbus y por eso el conjunto mexicano estaba avanzando a la gran final. Por ende, parecía que la noche se le venía a Columbus que todo se le empezaba a colocar de gran manera a Monterrey para ser ellos los que avanzaran a la gran final y durante el resto del primer tiempo Monterrey tuvo ocasiones para haber aumentado su ventaja. Columbus ya se vio muy perdido luego de ese dominio inicial y en los últimos minutos empezó a apretar un poco y llegó el error de Andrada que fue para mí clave en todo lo que sucedió a partir de ese momento porque Andrada entrega un balón que Aidan Morris muy bien roba, la define y justo antes de irse fue en el último segundo, ya con todo el tiempo extraagregado en la primera parte se pone el 1x1, Columbus que recuperaba la ventaja en el global y por ende también ahí pues no había discusión ni había nada que ver, simplemente estaban 2x3 en el global y Columbus ya estaba avanzando y creo que eso fue clave para el resto del partido porque Columbus entró con muchísima motivación en el segundo tiempo y apenas en 4 minutos Diego Rossi se encontró con un balón en el área y lo terminó definiendo para que ya Columbus en ese momento obligaba a Monterrey a anotar 3 goles con un 2x4 en el global a Monterrey no le alcanzaba con anotar 2 más e igualarlo porque por goles de visitante avanzaba ya Columbus y por eso ya me parece que ahí se sentenció el partido, además Monterrey que durante el resto del partido no encontró la forma de hacerle daño a Columbus, ni siquiera se desesperó, es decir no fue locamente al ataque de Monterrey sino que nada más no encontró los espacios y en ningún momento se sintió como atacando, tuvo algunas ocasiones ahí de Vázquez y algunas otras en el área de Columbus pero que tampoco fueron de tanto peligro y conforme iban avanzando los minutos las franzas de Monterrey ya se fueron apagando y Columbus empezó a sentir muy cómodo, se vio ya con pie y medio en la gran final y aparece después Jason Russell Rowe al minuto 89 para sentenciar el partido con ese 2.5 global el 1x3 en el partido de hoy y Columbus que con muchísimo mérito supo jugar en cada uno de los contextos que tuvo enfrente a lo largo de los octavos de final, de los cuartos de final y de las semifinales para plantarse en esta gran final vemos muy rápido aquí el cuadro, nada más para observar como Monterrey ya cae eliminado y Columbus se cita frente a Pachuca en la definición que inicialmente iba a ser el 2 de junio pero ya hoy les puedo confirmar que según lo que había anunciado la CONCACAF no será el 2 de junio ¿por qué? porque vamos a repasar muy rápido los resultados para observar que van a cerrar o que la gran final se va a disputar en el Estadio Hidalgo de Pachuca o al menos eso es lo que el reglamento dice porque si nos vamos a los octavos de final Pachuca en la ida igualo frente a Filadelfia, es decir un punto en la vuelta venció a Filadelfia, 4 puntos para Pachuca luego en los cuartos de final Pachuca venció en los dos partidos al Club Sport Herediano por ende 7 y 10 puntos y en las semifinales Pachuca igualo en la ida, 11 y ganó el partido de vuelta el día de ayer y por ende sumó 14 puntos que esto hace que superen a los de Columbus que los vamos a repasar en los octavos de final Columbus que en la ida venció al Houston Dynamo 3 puntos en la vuelta empataron, 4 puntos en los cuartos de final empató con Tigres en la ida, 5 puntos y empató también en la vuelta, 6 puntos mientras que en las semifinales ganó los dos partidos y por ende mueve 12 puntos 14 puntos de Pachuca, 12 puntos de Columbus Crew y por eso es que la gran final, por el rendimiento que consiguió Pachuca a lo largo de las tres rondas previas será en el Estadio Hidalgo el tema está en lo que ya habíamos comentado hace unos días que era el hecho de que no puede ser en territorio mexicano la final en ese 2 de junio porque hay elecciones nacionales y la CONCACAF lo que dijo es que sí se jugaba en la casa de algún conjunto mexicano que esto de hecho ya lo sabíamos desde ayer Columbus hoy no tenía chance de conseguirlo o en el Hidalgo si Columbus avanzaba o en el BBVA si Monterrey era el que avanzaba pero el tema es que pues ahora CONCACAF deberá buscar una nueva fecha y por eso en este momento hay incertidumbre de cuándo es que se va a jugar esta gran final quiero nada más comentar algún par de datos hablando de esta victoria de Columbus ya es la segunda ocasión en 9 que se han jugado series a partidos de ida y vuelta en semifinales entre equipos de las dos ligas que se abrió en Estados Unidos y que se cerró en México que el conjunto de la MLS avanza solo había un precedente ya lo habíamos comentado fue Toronto que venció 3x1 a la América en el BMO Field en 2018 y en la vuelta empató 1x1 en el Estadio Azteca para meterse ellos a la gran final en esa oportunidad frente a Chivas ahora Columbus lo hace y de mejor manera porque gana los dos partidos gana tanto en Columbus como en territorio mexicano para meterse a esa gran final que tendremos una más entre conjuntos de la Liga MX y de la MLS como sucedió en el 97 entre Cruz Azul y Galaxy como sucedió en el año 1998 entre DC United y Toluca de hecho esas que fueron a partido único como también sucedió en 2020 que ya casi lo vamos a comentar pero esas habían sido las únicas ya después estas que voy a comentar fueron a partidos de ida y vuelta en la 2010-2011 entre Monterrey y Real Salt Lake en la 2014-2015 entre América y Montreal Impact en 2020 esa partido único entre Tigres y Los Ángeles también en 2022 entre Seattle y Pumas y también en 2023 entre León y LAFC ahora en 2024 se repite Pachuca frente a Columbus Crew este conjunto que nunca se ha metido a las semifinales y ahora se mete a la gran final será la primera vez que dispute el título de la CONCACAF mientras que Pachuca será la sexta nunca ha perdido este conjunto Tuso cuando se ha metido a la gran final lo estuvimos comentando el día de ayer campeón en 2002-2007 2008-2010 y 2017 y ahora este es el gran duelo por definir al campeón de la región y un último asunto antes de finalizar este video y es que la derrota a Monterrey no solamente le duele a los rayados sino también a otro equipo a Philadelphia Union porque estaba este conjunto a la espera de que si Monterrey era campeón de la CONCACAF Philadelphia Union clasificaba al mundial de clubes y ahora no tiene posibilidades de hecho nos quedamos solamente con dos o gana Pachuca y clasifica Pachuca o gana Columbus Crew y clasifica Columbus Crew ahora es muy sencillo ver quién es el representante que falta de la CONCACAF o cómo se va a definir ese representante que hace falta de nuestra región el que queda campeón irá ya independientemente porque ni Pachuca ni Columbus tienen boleto asegurado y por eso ya el que sea campeón va a clasificar a esa copa mundial de clubes de 2025 Philadelphia Union se queda sin chance Monterrey que ya tenía el boleto en mano junto con León y también Seattle Saunders y ahora queda la posibilidad para un conjunto más de la MLS de clasificar como el conjunto local como el conjunto casa que eso lo haremos más adelante cómo se va a definir según anuncie la liga norteamericana pero está la posibilidad de que al final de los cinco representantes de la CONCACAF ya sea que tres sean mexicanos y dos de la MLS o al revés tres de la MLS y dos mexicanos dependiendo de quién sea el campeón en esta edición 2024 y que por supuesto conforme se vayan confirmando los detalles de la fecha de que CONCACAF al final sí confirme que será en el estadio de algo simplemente en otro fin de semana todo eso lo estaré repasando en los próximos días conforme la confederación vaya anunciándolo de forma oficial pero Monterrey está fuera Columbus que se cargó a dos conjuntos mexicanos a lo largo de este torneo para sembrarse en la final y si quiere ser campeón tiene que hacerlo una vez más en ese partido definitorio frente a los tusos del Pachuca quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió el día de hoy que lo dejen aquí abajo en los comentarios del video suscríbanse al canal para seguir muy de cerca ya el cierre de esta CONCACAF y nos vemos en los próximos días con toda la información de esta gran final Pachuca frente a Columbus Crew y nos vemos en los próximos días